Su rival, su adversaria, es la representación de lo que busca Claudio X. González, esta alianza, yo le llamo alianza putrefacta, ya ve que yo soy medio mal hablado, medio grosero, pero sí es una alianza putrefacta. Sí, cómo no, es que representa todo aquello que el pueblo de México repudia, claro que lo es, eso es lo que representan, porque ¿qué es lo que exige la población? Pues que se resuelvan sus problemas y que se atiendan sus prioridades, y eso es justo lo que no ocurre, y ya lo demostró Teresa Jiménez en cinco años de gobierno. Pero no solo eso, son mentirosos, son hipócritas, son cínicos. Quiero decirte que, por ejemplo, hace poco se toma una foto con los adultos mayores y les dice que va a haber mayores pensiones y les dice que va a haber centros para los adultos mayores. Yo quiero recordarle a la población, y te informo a ti, que cuando se aprueba en 25 de marzo del 2020 la reforma al artículo cuarto constitucional, que era la que establecía como derecho universal la pensión para los discapacitados, para los adultos mayores, las becas para los jóvenes y otros programas, la única legislatura que votó en contra de las 32 existentes fue la de Aguascalientes. Y fue una legislatura que fue la misma que le aprobó a Teresa Jiménez sus convenios con MD Illumination para los 55 mil luminarias que te decía. Los mismos que aprobaron una y otra vez el contrato para Next Energy, y que además violando la constitución, aprobaron un crédito que excedía tres periodos consecutivos. Eso es inconstitucional. Sin embargo, ni siquiera se alcanzó el tercio para poder impugnar esto. Entonces, ahora sí vienen a decirles y hablarles a los adultos mayores de que están preocupados por ellos. Ahora sí vienen y les quieren ofrecer a los jóvenes becas cuando votaron en contra de sus derechos. Entonces, son electoreros, eso es lo que son y eso es lo que representan. Bueno, a nivel nacional, acuérdese que el PAN también se opuso a hacerlo constitucional, que ahora son constitucionales estos beneficios, pero el PAN se mostró en su momento en contra. Vota en contra, porque ellos lo que quieren, y lo han dicho así, por eso te digo que son cínicos. Cuando empezamos a entregar la pensión de adultos mayores nos decían, pero ¿por qué les das el pescado? Mejor enséñalos a pescar. Quieren que pongamos a trabajar a las personas con discapacidad, pero no les dan trabajo. Quieren que pongamos a trabajar a los adultos mayores, que ya trabajaron toda su vida por este país, por este estado. Esa es su visión. ¿Qué quieren que se haga con el dinero? ¿Por qué quieren privilegios? Porque ellos quieren que el dinero se les entregue a ellos como antes. ¿Por qué antes no había presupuesto para nada? Pues porque el dinero se iba a sus bolsillos. Porque a través de los negocios que hacen al amparo del poder público, ellos eran los beneficiarios. Entonces, ahora que tenemos una forma diferente de hacer las cosas, están muy dolidos. Son los estertores prácticamente de un cadáver, de un, como tú lo señalas, de algo putrefacto que está a punto de morir y que está, bueno, en sus últimos estertores. Gracias. Gracias.